Discurso de Steve Jobs, conectar los puntos, es un honor estar aquí con ustedes os. Quiero compartir con ustedes una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida, algo que me ha guiado en los momentos más oscuros y me ha llevado a los momentos más brillantes. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me impresionó profundamente y desde entonces, durante los últimos 33 años, me he mirado al espejo cada mañana y me he preguntado y uf, es el último día de mi vida, querría hacer lo que voy a hacer, ¿eh? Y siempre que la respuesta ha sido no durante demasiados días ejidos, sé que necesito cambiar algo. Recordando lo que más importa, quiero hablarles sobre la importancia de conectar los puntos. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán en el camino te dará la confianza para seguir tu corazón, incluso cuando te lleve fuera del camino trillado y eso marcará la diferencia. Déjenme contarles una historia. Cuando dejé la universidad, no tenía idea de lo que quería hacer con mi vida. No sabía qué quería hacer. No sabía qué quería crear. Así que tomé la decisión más difícil, pero más importante. Abandone la universidad. Fue aterrador, pero también liberador. Dejé de tomar las clases obligatorias y comencé a asistir a las que realmente me interesaban. Una de esas clases fue de caligrafía. En ese momento no tenía ninguna aplicación práctica para esa habilidad, pero algo en mí me dijo que si hubiera. Y 10 años después, cuando estábamos diseñando el primer mecantós, todo ese conocimiento de caligrafía regresó. Lo usamos para crear la primera computadora con tipografía hermosa. Si nunca hubiera tomado esa clase, el Mac nunca habría tenido múltiples tipografías o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y dado que Windows solo copúa al Mac, es probable que ningún ordenador personal las hubiera tenido. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad, pero era muy, muy claro mirando hacia atrás 10 años después. Otra cosa importante que aprendí es sobre el amor y la pérdida. Tuve la suerte de descubrir lo que amaba hacer desde temprano. Vos y yo fundamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años, Apple había crecido de ser solo nosotros dos en un garaje a una compañía de 2.000 empleados y un valor de 2,000 millones de dólares. Acabábamos de lanzar nuestra mejor creación, el mecantós, un año antes y acababa de cumplir 30 años. Y entonces me despidieron. ¿Cómo puede uno ser despedido de la compañía que fundó? Bueno, a medida que Apple creció, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la empresa conmigo y durante el primer año las cosas fueron bien. Pero luego nuestras visiones del futuro comenzaron a divergir y finalmente tuvimos una gran pelea. La junta directiva se puso de su lado. Así que a los 30 estaba fuera y muy públicamente fuera. Lo que había sido el enfoque de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador. No supe qué hacer durante unos meses. Sentí que había decepcionado a la generación anterior de emprendedores que había dejado caer la antorcha justo cuando me la estaban pasando. Me reuní con David Peckett y Bob Noyes e intenté disculparme por haberlo arruinado todo tan visiblemente. Fue un fracaso público y pensé en dejar Silicon Valley, pero algo comenzó a amanecer en mí, aún amaba lo que hacía. El giro de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Me habían rechazado, pero aún estaba enamorado y así decidí empezar de nuevo. No lo vi entonces, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. El peso de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante nuevamente, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años comencé una compañía llamada Next, otra llamada Pixar y me enamoré de una increíble mujer que se convertiría en mi esposo. Pixar fue la primera en crear la primera película animada por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Apple compró Next, volvía a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Loreen y Yu tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy bastante seguro de que nada de esto hubiera sucedido. No me hubieran despedido de Apple, fue un golpe terrible al sabor de la medicina, pero creo que el paciente lo necesitaba. A veces la vida te pega en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe, estoy convencido de que lo único que me mantuvo en marcha fue que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas, y eso es tan cierto para tu trabajo como para tu vida amorosa. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado todavía, sigue buscando. No te conformes. Al igual que con todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentre. Y como cualquier gran relación, solo mejora con el paso de los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No te conformes. Y finalmente, sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como Si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me impresionó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me he mirado al espejo cada mañana y me... He preguntado si yo fuera el último día de mi vida, ¿querría ser lo que voy a hacer, oye? Y si la respuesta es no por demasiados días ejidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanecen ante la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace un año, me diagnosticaron cáncer. Me hicieron una tomografía a las 7 y 30 de la mañana y mostró claramente un tumor en mi páncreas. Ni siquiera sabía lo que era un páncreas. Los doctores me dijeron que era casi seguro un tipo de cáncer que es incurable y que debía esperar vivir no más de 3 a 6 meses. Mi doctor me aconsejó ir a casa y poner en orden mis asuntos, que es el código médico para prepararse para morir. Significa intentar decirle a tus hijos todo en unos pocos meses lo que pensaste que tendrías 10 años para decir. Significa asegurarte de que todo esté cerrado para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa decir tus adioses. Viví con ese diagnóstico todo el día. Más tarde esa noche, me hicieron una biopsia en la que metieron un endoscopio por mi garganta a través de mi estómago y mis intestinos. Pusieron una aguja en mi páncreas y tomaron algunas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vieron las células bajo un microscopio, los doctores empezaron a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático que es cura balconcirugía. Me operaron y estoy bien ahora. Este fue el momento en que estuve más cerca de la muerte y espero que sea lo más cerca que llegue durante unas décadas más. Habiendo pasado por ello, ahora puedo decirles esto con un poco más de certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Incluso las personas que quieren ir al cielo no quieren morir para llegar a Geo. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así debe ser porque la muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ahora mismo lo nuevo son ustedes, pero algún día, no muy lejano, gradualmente se convertirán en lo viejo y serán eliminados. Lo siento por ser tan dramático, pero es la verdad. No dejes que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. Ellos de alguna manera ya saben en lo que realmente quieres convertirte. Todo lo demás es secundario. Cuando miro hacia atrás en mi vida, no veo solo los éxitos o fracasos, sino las conexiones inesperadas, los giros y vueltas que parecían desconcertantes en su momento. Pero que finalmente me llevaron a donde estaba destinado a estar. Esa es la magia de seguir tu pasión, de confiar en el proceso, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Recuerda que los grandes logros a menudo comienzan con pequeñas acciones, decisiones que pueden parecer insignificantes en su momento. Sin embargo, cada paso, cada elección te acerca un poco más a ese futuro que tal vez aún. No puedes ver, pero que está ahí, esperando ser descubierto. La vida es demasiado corta para desperdiciarla haciendo algo que no amas o persiguiendo un sueño que no es tuyo. No tengas miedo de cambiar de dirección, de reinventarte, de volver a empezar. Porque en esos momentos de incertidumbre y desafío es donde realmente encuentras lo que te hace sentir vivo. Así que sigue adelante. Sueña en grande, trabaja duro, pero sobre todo ama lo que haces. Y si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como dijo un sabio alguna vez, stay hungry, stay foolish. Gracias.